Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os hablo desde la Casa del Español en Valladolid. Me llamo Miriam y soy licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y examinadora DELE. Tengo una experiencia de más de 15 años como profesora de español y desde hace 10 años trabajo en la Casa del Español, una escuela en Valladolid, centro acreditado por el Instituto Cervantes, situada en Valladolid y con una trayectoria de 34 años en la enseñanza del español. Si queréis más información sobre la escuela, al final de la clase, de la sesión, compartiré con vosotros una página en la pantalla con los datos de la escuela, email, dirección de Facebook, todo en caso de que queráis solicitar información o el plan de clase de esta sesión también está disponible. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Voy a impartir una clase de nivel B1 llamada El modo imperativo en la publicidad en español. Voy a hablar en español, pero puedo aclarar dudas en inglés también. Si tenéis alguna duda, no comprendéis, necesitáis una traducción al inglés, es perfectamente posible. Muy bien. Bueno, para empezar, ya estoy viendo en el chat el nombre de muchas personas que se han unido a esta sesión. Bueno, desde Bélgica, qué bien, muy bien, genial, qué bonito Valladolid, cierto, cierto, muchas gracias. Valladolid es una ciudad preciosa. Me alegro mucho de que os guste. Stuttgart, Alemania, Berlín, gracias, gracias por asistir. Bueno, me alegro de tener los saludos porque una de las preguntas era, ¿podéis saludar en español? Bueno, la segunda pregunta que quería haceros es, ¿podéis escribir si conocéis el modo imperativo en español con todas sus formas? Sus formas, ya sabéis que tenemos algunas complicaciones. Tenemos forma regular, forma irregular, forma formal, forma informal y afirmativo y negativo. Si podéis escribir, si conocéis todas y cuál os parece más difícil. Sí, un poco difícil. Podemos tener un ejemplo, sí, más o menos, me gustaría practicar un poquito. Creo que sí, es complicado, sí, es complicado. Vamos a hacer ahora actividades para practicar todo esto. Para mí el imperativo es muy difícil, soy alemán. Un poquito de todo, Kerstin, muy bien. Falta práctica, muy bien, muy bien. Pues en esta sesión precisamente vamos a hacer práctica. Es verdad que es necesario en esta sesión tener conocimientos del imperativo. No voy a repasar la gramática porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, supongo que los estudiantes para hacer esta práctica ya conocen las formas del imperativo y quieren mejorar su práctica. Vamos a comenzar con las actividades. Sí que quiero comentar que voy a usar un manual, un libro de la editorial Difusión que se llama Aula B1.1. Es un libro muy interactivo y muy comunicativo y voy a utilizar una o dos de las actividades que vienen en este manual para practicar precisamente el imperativo. Me ha gustado mucho esta lección, esta unidad, y por eso la quiero compartir con vosotros. No conozco, el negativo es muy complicado a nivel básico. Bueno, no os preocupéis. Vamos a ver también el objetivo general de esta sesión es practicarlo y también conocer un poquito vocabulario sobre publicidad y anuncios en español. Ya sabéis que el imperativo se usa en español para varios usos. Uno de ellos es la orden, otro de ellos es las instrucciones y otro de ellos, y es el que vamos a practicar más, es la recomendación o consejo. Los anuncios lo utilizan precisamente para hacer recomendaciones y consejos, es decir, para pedir que compres un producto por X razones, por varias razones. Bueno, voy a compartir con vosotros la pantalla. Vamos a empezar a ver las actividades. Entonces, un momentito, por favor, comparto. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Voy a ponerlo un poquito más grande. Si no lo veis, en el chat me lo podéis indicar. Voy a hacerlo más grande y vamos a practicar entre todos, uno por uno, estos anuncios. Mirad, esta publicidad es una publicidad institucional. ¿Qué significa publicidad institucional? Una campaña de publicidad producida por el gobierno de España dirigida a un público general para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a usar? Pues, palabras muy directas, muy sencillas y, por supuesto, informal, en un lenguaje informal. Especialmente, quiere llegar a los niños. Por lo tanto, utiliza una imagen muy grande con muchos elementos reconocibles y dos palabras en imperativo. despierta, desayuna. Muy bien. Vamos a leer ahora, en voz alta, despacito. Bueno, voy a leer yo. Vosotros no podéis. Vosotros en silencio. Una lista de objetivos que esta campaña publicitaria institucional del gobierno quiere alcanzar. Tenemos que elegir cuál de ellas, de las frases, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, es el objetivo que esta campaña, despierta y desayuna, quiere conseguir. Voy a leer en voz alta. Uno, luchar contra la violencia machista. Dos, concienciar sobre la importancia de preservar el medio ambiente. Tres, prevenir riesgos para la salud durante el verano. Cuatro, fomentar buenos hábitos de alimentación. Cinco, promover la lectura. Seis, evitar la automedicación y promover un consumo responsable de los medicamentos. Bueno, ¿tenéis alguna duda de vocabulario? Si tenéis alguna duda, os la puedo aclarar en el chat. Aquí tenemos ya algunas respuestas. Muy bien. Todo el mundo ha acertado. Estupendo, fantástico. Una, dos, tres y cuatro. La número cuatro, fomentar buenos hábitos de alimentación. Muy bien. Muy bien. Vais muy bien. Entonces, vamos a continuar con el siguiente anuncio, que también es una campaña institucional del gobierno dirigida a un público general. Volvemos después a las frases. Vamos a ver. La siguiente se llama es la número dos y dice es un especialista en fruta, pero no en medicina. No recomiendes medicamentos. Tú no eres médico. Aquí tenemos un imperativo. Aquí tenemos un imperativo. Solo uno. En negativa. ¿Cuál sería? ¿Podéis escribir? ¿Dónde podéis reconocer el imperativo en este anuncio? No recomiendes. Muy bien. Muy bien. Tenemos un imperativo negativo y además irregular. Verbo recomendar. Irregular. La vocal la vocal de la E de recomendar tiene irregularidad. Es una irregularidad vocálica. No recomiendes. Bueno, ahora vamos a volver a la lista. ¿Qué pensáis? Muy bien. Aquí todos habéis escrito lo que pensáis. Efectivamente, coincide con el subjuntivo aunque ese es otro tema y la E se abre en IE. Muy bien. Aquí tenemos ya algunas respuestas de cuál es el objetivo que pretende cubrir esta campaña publicitaria. La número seis, la seis, la última. Muy bien. Estaba claro, ¿verdad? ¿Creéis todos que está suficientemente claro poner a un frutero con una bata de médico para que la gente vea claramente que no puedes mezclar una cosa con otra? No es un especialista en medicina. Está claro, ¿verdad? Es buena, es buena esta publicidad. Muy bien. Vamos a seguir con la tercera y última. La tercera y última publicidad institucional estaría aquí el logo, el logotipo del gobierno de España se llama Saca tarjeta, no, está aquí arriba, arriba a la derecha. Saca tarjeta roja al maltratador. ¿Conocéis a este personaje? Vamos a... Gracias por contestar, pero... ¿Qué objetivo? Pero vamos primero a... a parar un momento. Aquí dice alguien, Almodóvar. Perfecto. Muy bien. Hay gente que no lo conoce. Este personaje público es un director español, un director de cine español muy famoso. Es el director de cine más internacional en España. Se llama Pedro Almodóvar. Muy bien. ¿Por qué pensáis que han elegido a este director para hacer una publicidad relacionada con maltrato? ¿Tenéis alguna idea que ofrecer sobre... Es machista. Muy bien. La publicidad es contra el machismo. Fenomenal. Por el típico... El tipo de películas que ha hecho. Genial. Muy bien. Exacto. Es un personaje... Es un director de cine que trabaja mucho con mujeres, ¿verdad? Con actrices. Gracias. Trabaja mucho con actrices. Exactamente. Tenemos entonces una relación importante con el tema y la segunda tenemos que analizar un poquito la expresión idiomática sacar tarjeta roja. ¿Alguien sabe que... Sí, Penélope Cruz. Muy bien. ¿Alguien sabe qué significa sacar tarjeta roja y en qué contexto se usa? En fútbol. Eso es. Significa fuera. Has cometido un error grave así que no puedes seguir jugando. Sacas la tarjeta y te vas. Te sacan la tarjeta y te vas. Muy bien. Termina. Finito. Adiós. Correcto. Entonces, es un anuncio o una publicidad muy acertada por unir dos aficiones muy españolas. El fútbol y la tarjeta y el director más internacional que trabaja con mujeres, con actrices. Muy bien. Entonces, hemos dicho que si volvemos a la lista ¿cómo se llama? Se llama este director se llama Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. Sí. Muy bien. Luchar contra la violencia machista. Excelente. Número uno. Todos. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Vamos a volver al imperativo. Verbo. Infinitivo. Infinitivo que se extrae del imperativo. Sacar. Perfecto. Entonces, es regular y de nuevo es informal. Esta publicidad está dirigida a todos los públicos y a un público muy generalista. Muy bien. Muy bien. Pues esta ha sido la actividad número uno. Espero que os haya interesado. Vamos a continuar con la segunda actividad. También me gusta mucho. Trata de... En esta actividad número dos queremos conocer a fondo el lésico relacionado con anuncios y al mismo tiempo como contenido sociocultural ver cómo es un anuncio en español. Un anuncio, una publicidad privada, no institucional como antes. Vamos a analizar poquito a poco este anuncio. Lo leo primero y después vamos a contestar a esta ficha. Esta ficha ofrece preguntas para conocer a fondo palabras relacionadas, léxico relacionado con publicidad. Muy bien. Vamos a... Voy a bajar un poquito esto. Eso es. Vamos a leer. Voy a leer dramatizando. A ver. Dice aquí que no no ven todos los comentarios. Un momento. Necesitaría... A ver. Es que hay un pequeño problema que no se ve. Parece ser que no se ven los... Ahora. Ahora sí. ¿Está listo ya? Todos los comentarios. ¿Sí? ¿Los podéis ver ahora? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vale. Vamos a leer ahora esta publicidad. Voy a dramatizarla para que entendáis mejor qué pretende. Bueno. Es un diálogo entre dos personas. Venga, cariño. Un beso. Muah, muah. Bueno, va. Cuelga. No, cuelga tú. No, tú primero. Bueno, ya cuelgo. Un último beso. Muah. Venga, cuelga. No, tú. Los dos. Vale, cuelga. Pero cuelga, ¿eh? Bueno. Aquí el anuncio juega con varios recursos. El primero, utilizar el diálogo. Y en el diálogo usamos imperativos constantemente. El primero de todos sería un imperativo lexicalizado. Venga. Cuelgar significa que se usa... Ah, aquí hay una pregunta importante. Cuelgar, ¿eh? No existe el verbo cuelgar como infinitivo. Colgar. Colgar es el infinitivo que tiene una irregularidad vocálica. O, ue. Significa, cuando estás hablando por teléfono, terminar la conversación. ¿De acuerdo? Terminar la conversación. Entonces, estas personas no saben cómo terminar la conversación. Porque se quieren. Quieren continuar y continuar. Juega con los imperativos. Venga, cuelga. Va. Cuelga. Pero cuelga. Y por último, únete. Únete. Y con este imperativo han decidido construir un logo. Únete. Con el sonido del pronombre te. Muy bien. Unir. Exacto. Unirse. Perfecto. Unirse. Algo importante que quiero también destacar. La onomatopeya en español de beso sería mua mua. No sé en otros países. Normalmente las onomatopeyas cambian de país en país. Podéis escribir rápidamente cómo sería en vuestro país una onomatopeya para un beso. Es decir, cómo suena. En español suena mua. Mua. Muy bien. Aquí hay uno. Guau. En hebreo sí. Igual. En francés mua. Sí. Mira. Prácticamente. En alemán smash. Pues completamente diferente. Pero en polaco. En francés. Suena chuchu en japonés. Uy, qué bonito. Y no se puede escribir en alemán. Muy bien. Bueno, probablemente esto es también un aspecto sociocultural. En inglés también. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ya con la conclusión de este ejercicio. Vamos a ver qué logotipo ofrece. Voy a poner un poquito más alto, más grande esto para que podamos ver. Completamos la ficha. Logotipo. Todo el mundo conoce la palabra logotipo, supongo. Únete. ¿Qué ofrece? ¿Qué pensáis que ofrece? Voy a ir continuando. Llamadas baratas. Muy bien. Es una empresa de comunicación. Perfecto. Tarifas baratas. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es el soporte? Podéis ir escribiendo mientras yo voy leyendo. Eslogan es un anglicismo adaptado al español. Eslogan. Soporte. Únete a la comunicación. Muy bien. Soporte. Es en prensa. ¿Os parece que el soporte es periódico, revistas, radio, televisión, internet? ¿Qué os parece? ¿Cómo se describe el producto? ¿Pensáis que tiene una descripción objetiva? ¿O muestra indirectamente sus ventajas? ¿O lo compara con otros? ¿Qué os parece? En prensa. Gracias, Ania. Sí. Flyer. Bueno, folleto. Muy bien. Siempre. Más bien escrito, ¿verdad? Escrito. Muy bien. El proyecto se describe indirectamente. Fenomenal. Eso pienso. Muy bien. ¿Cómo es el texto? ¿Técnico, humorístico o poético? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo...? ¿Cómo...? Muy bien. ¿Qué tipo de texto imita? ¿Cuento, carta, conversación, postal? ¿Coloquial, humorístico? ¿Una postal? Bueno, una postal... Es una conversación. Una postal es algo que tú envías por correo cuando estás de vacaciones. ¿Te gusta? ¿Por qué? Bueno, esto sería un poco más largo de escribir. ¿El eslogan os parece fácil de recordar? ¿Os parece fácil? ¿Es bonito? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Es muy efectivo. ¿A qué tipo de público se refiere? Aquí, bueno... No sé si reconocéis a algún público específico. ¿Os parece que jóvenes? Yo creo que sí. Son los jóvenes. Porque también los jóvenes hablan más por teléfono, ¿verdad? Además, el lenguaje, cuelga tú, es claramente dos enamorados jóvenes. ¿A qué valores se asocia el producto? ¿Belleza, éxito social, amor y amistad, libertad o solidaridad? Se besan más, dice Simona. Sí, amor y amistad. Sí, amor y amistad. Eso es, eso es. Claramente, amor y amistad. Y en todo caso, economía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este ha sido la segunda actividad. Hemos visto algunos imperativos. No podemos practicar la gramática de los imperativos. Ya os puedo decir que requiere mucha práctica. Es importante fijarse en el autobús cuando venís a España, en el autobús, en la calle, en las tiendas. Cualquier estímulo visual y cualquier producto social es importante para aprender español y es útil. Entonces, periódicos, revistas, internet, siempre hay ejemplos de lengua interesantes. Os animo a continuar con el español y, bueno, también quiero compartir con vosotros la página de la escuela por si estáis interesados en conocer España, Valladolid. Voy a pasaros los datos de nuestra escuela. No sé si lo veis. A ver, me parece que no. Un momento. Compartir. Aquí. Aquí tenéis los últimos ejemplos de publicidad que voy a ofreceros. Ven a la Casa del Español. Visita Valladolid. Estudia español. Aprende con nosotros. ¿Vale? Tenemos el logo con el nombre de nuestra escuela, el teléfono y la página web. Si tenéis, si queréis el plan de clase, si queréis información, también mi compañera Alicia os ha invitado a entrar en la página web. Os ofrecemos un 25% de descuento hoy para los asistentes a este congreso de la lengua, a esta feria. Entonces, muchísimas gracias y espero que os haya interesado esta clase y sobre todo que hayáis aprendido un poquito más del imperativo. Muchas gracias, fue muy útil. Gracias por vuestra atención y participación. Gracias. 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 Gracias.